Ah, no me equivoco, me equivoco, me perdono mi hermano El pastor Tonito, si puede venir por favor El nombre de Jesús El pastor Tonito en el nombre del Señor El pastor Cleber Las pastoras que están Quisiera que ven aquí a mí de vencer y los pastores aquí en la izquierda Ven, pastor Tonito Ven Gracias a tu Padre, mi Dios Quizás si el enemigo considera hacer algo negativo Hoy lo derrimamos en el nombre de Jesús El pastor Cleber, donde andas El pastor, aministrato La pastora Norma, lo que está aquí, entienden Este está, su muera, manda de su muera Su siera El pastor Cleber La pastora es por primer la mente ¿Sí? Póngase ahí Entre ustedes Abrácense los pastores Pastores ¿Qué tal? ¿Sabes cuál es el de Satanás? Entre ustedes Se pelean Que yo me pelee con alguno de ellos Y que entre ellos Vaya el incógnito Pero si nos unimos Si nos unimos Esto puede ser burlado Porque yo lo vi Y por eso lo profeticé Que de todas estas congregaciones Iban a salir predicadores Y predicadoras A las naciones A extender ministerios Casa del Orparello En otros países Pero Satanás quiere que nos enojemos Y no, como decimos Entre broma y verdad Que me sentí Que me herí Que me lastimé Póngale el título que quiera Al final es lo mismo Yo te voy a dar una chance Extraordinaria Te voy a dar una chance Que vengas donde están ellos Y ahora tú vengas a bendecirlos Porque ellos todo el año Te bendicen y ahora Y con errores Todos los tenemos Y después de asegurar Que yo tengo más errores Que tú no me llamo No te pierdas Esta oportunidad Esto se llama La bendición de Dios 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 Porque usted conoce la revelación Y usted sabe que en este momento Dios se está restaurando Y si puede llorar Señor sana las heridas Señor perdona Señor restauro No queremos ser cristianos rencorosos Queremos caminar Queremos caminar Queremos caminar en la libertad Y perdón Haz tu amigo mío Mujer La bendición de Dios La bendición de Dios ¡Gracias! 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 Señor estás aquí Corriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Salando mi cuerpo Yo sé que estás aquí Señor estás aquí, está orándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, toca dormirse Lo que estás ahí, por favor, tomarle la mano al que tenés a tu lado como un campeón y se la levantás y en el ángel lo vamos y adoramos con esto mismo alabanza con esto mismo alabanza, levantamos las manos sé que kilos salieron de tu cuerpo cada vez más preocupaciones al pedir perdón, se fuiste liberando Dios trajo liberación Puedo sentir tu cuerpo Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Señor estás aquí uniendome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí Señor estás aquí no te lo dices yo sé que estás aquí mientras usted levanta sus manos yo quiero declarar que toda notificación que Satanás había puesto en el trono ahora ha sido borrada ahora ha sido borrada ahora ha sido borrada porque abogados venimos para conmigo Dios ha borrado la acusación Dios ha borrado la acusación del fiscal acusador y enviamos la acusación del fiscal acusador y enviamos notificación al cielo hemos perdonado hemos pedido perdón Señor aquí estamos para lo que viene porque los mejores días están por delante hoy de vuelta los mejores días están por delante hoy de vuelta los mejores días están por delante vienen días gloriosos los de limpio corazón gloria a Jesús y a su nombre